¡Hola! Muchas gracias por estar aquí. Si son nuevos, bienvenidos a mi canal, a Etza Wellness. Y si ya están aquí regresando después de ver varios videos, muchas gracias por apoyarme y por estar aquí conmigo en un martes más de Etza Wellness en Español. El día de hoy quería compartir con ustedes un tema que recientemente ha estado dándome vueltas y que he estado prestando atención. Y no lo hago con la intención de asustarlos o de ser negativa, sino todo lo contrario. Quiero que de poquito en poquito seamos conscientes y que vayamos mejorando y cuidándonos más de todas las maneras posibles. Porque en el mundo en el que vivimos hoy por hoy son tantos los tóxicos que existen en diferentes productos. Sería demasiado abrumador pensar que vamos a poder cambiar todo del día a la mañana y que vamos a tener toda nuestra casa libre de tóxicos. Sería ideal, pero no es real. Así que hoy les quiero poner como en un primer plano de conciencia cuáles son los ingredientes más tóxicos y en dónde se encuentran para que de poco a poco juntos podamos tener un hogar menos tóxico. Una de las razones por las cuales me interesé en este tema de la toxicidad en el cuerpo es porque he estado trabajando con una terapeuta holística en cómo regular las hormonas de manera natural. Es un tema que los últimos dos años me ha apasionado mucho. Y en una de nuestras consultas me hizo ver la importancia de no tener este tipo de tóxicos porque pueden dañar el balance hormonal que tenemos como mujeres. Es por eso que hoy quiero tener este tema con ustedes y compartirles un poquito de cómo va mi investigación y de lo que podemos realmente lograr y alcanzar. Cuando ustedes compren un producto o los que ya tienen en su casa, hay que checar los ingredientes. Muchas veces en las portadas de los productos dicen clean o green, no tóxico, pero la verdad es que lo más importante es checar los ingredientes porque en la portada todo se puede ver muy bonito, puede estar en la hojita verde, pero cuando ves los ingredientes te vas a dar cuenta si están diciendo la verdad. Y yo en lo que me fijo primero es que no tenga uno de estos seis ingredientes que les voy a nombrar. El primer ingrediente al cual yo le huyo es a los parabenos. Es uno de los tóxicos que interfiere con la función hormonal y puede llegar a causar cáncer de mama. Los parabenos los encuentras en casi todos los productos, desde cremas para la cara, shampoos, detergentes, desodorantes, porque es lo que ayuda a que se preserven y que no se echen a perder tan rápido. Al ser disruptores hormonales pueden ayudar a crear infertilidad en una mujer y en un hombre, no a los parabenos. El siguiente tóxico es el DEA, MEA y TEA. Estos se encuentran en los productos que son cremosos o espumosos. Estos tóxicos son los que ayudan a tener esa consistencia. En Europa ya ni siquiera se permite tenerlos en ningún tipo de productos, pero en Estados Unidos, en México, en Australia, siguen estando muy presentes en cualquier tipo de productos que compres en farmacias o en supermercados. Están también ligados con el cáncer de riñón, el cáncer de hígado, el cáncer de mama. El tercer ingrediente al cual le huyo son los formaldehidos. Y estos los encuentras mucho en los productos para las uñas, ya sean esmaltes, kit esmaltes, productos para el cabello, como shampoos. Y estos son responsables de dolor muscular, depresión, alergias, dolor de cabeza. Otro de los ingredientes tóxicos a los cuales les digo no es al aluminio. Y el aluminio se encuentra casi siempre en los desodorantes y antitranspirantes que usamos. Es muy importante que tu desodorante no sea antitranspirante. Yo sé que es incómodo el sudor, pero lo que es ocasión es que las glándulas del sudor estén totalmente bloqueadas y se queden todas esas toxinas dentro de nuestro cuerpo, ocasionando cáncer de mama. Otro ingrediente, y este también lo acabo de descubrir recientemente, es la oxibenzona. Este se encuentra en los bloqueadores solares. Ya sé, todo el mundo nos dice, ponte bloqueador solar, ponte bloqueador solar. Y la mayoría, desgraciadamente, de los bloqueadores tienen este concentrado, el cual puede llegar a causar cáncer y mutación en nuestro ADN. Y la oxibenzona no nada más daña a nuestro cuerpo, sino también al medio ambiente. Ya está demostrado que cuando nos metemos al mar, que vamos de vacaciones, después de ponernos estos protectores solares, se queda en el agua y después los pescaditos y la vida marina se intoxican. Lo ideal es encontrar bloqueadores que tengan como base el óxido de zinc. Y el último ingrediente que también le huyo, y este es muy difícil porque se encuentra en todo también, es cuando dice la palabra fragancia. Fragancia puede incluir cualquier tipo de cosas tóxicas y no están ellos obligados por las regulaciones para decir qué es exactamente lo que contiene esa fragancia. Si fueran realmente limpios y marcas clean y que no tuvieran tóxicos, no tendrían por qué ocultarlo con la palabra fragancia, sino decirnos qué es lo que tiene. Fragancia se encuentra en los shampoos, en los detergentes, todo lo que tú huelas y dices, ay mira qué rico huele, la crema de manos, que huele a vainilla, todo eso tiene fragancia. Eso es un foco rojo porque no sabemos qué es lo que está contenido dentro de ese botecito con un olor tan rico. Una vez que ya sabes que existen estos seis posibles tóxicos, y hay muchos más, pero estos son de los principales, la pregunta sería, bueno, ¿y ahora qué hago? No quiero que se estresen, eso es lo primero que tienes que hacer. No pienses, todo es tóxico, ya me va a dar el mal, ¿qué me va a pasar? No, no. Lo primero que tenemos que quitar o tratar de quitar en nuestro hogar es aquello en lo cual tengamos más contacto. La piel es el órgano más grande que tenemos y es súper absorbente. Si lo piensan, si salimos a la calle, nuestra piel absorbe la vitamina D del sol. Si tú pones crema y shampoo y serum en la cara y después bloqueador, todo eso está en constante contacto con nuestra piel y por tanto va a nuestro flujo sanguíneo. La pregunta que nos deberíamos de estar haciendo es, ¿cuál es el producto con el cual estoy en contacto más tiempo o más seguido? Yo diría las cremas, si es una persona que te pones crema corporal diario, crema en la cara, toner en la cara, shampoos, acondicionadores, cremas para peinar, desodorantes, maquillaje, incluso el jabón con el que lavas la ropa, porque si piensas, tienes la ropa puesta todo el día, duermes en sábanas que están lavadas con esos productos. Ahora, ¿cuál va a ser mi plan? Y espero que también ustedes lo puedan tomar. Voy a poner aquí abajo dos páginas de internet que empecé a usar hace un par de meses, las cuales se han transformado en mi biblia de productos tóxicos. Cuando yo termino un producto en mi casa, porque tampoco se trata de, bueno, tiremos todo y ahora vamos a gastarnos todo nuevo en productos no tóxicos. Sería ideal, si lo pueden hacer, adelante, pero entiendo que en la realidad de la mayoría de las personas no es así. Mi plan es este y lo estoy compartiendo con ustedes para que por ahí también se les antoje y se unan a mi plan. Cuando se me acabe mi siguiente crema, pasta dental, desodorante, jabón para trastes, jabón para ropa, voy a ir a estas páginas que voy a poner aquí abajo y voy a empezar a buscar cuáles son las mejores opciones no tóxicas. Porque yo hoy me pasé la mañana haciendo un catálogo de todos mis productos que uso y la gran mayoría son tóxicos, lo cual me dejó helada porque yo no tenía ni idea. No iría yo en este momento a buscar en ese catálogo todos tus productos porque te vas a poner a llorar casi como yo me puse. Por eso siento que es mucho más viable una vez que termines un producto, vayas a estas páginas, pones el nombre del producto que estás usando, si pensabas recomprarlo, y ahí te va a decir del número 1 al 10 qué tan tóxico es. Para mí ya si pasa del 4, es fuera. No me voy a arriesgar a tener productos más alto del 4 aquí en mi casa. Esa puede ser una gran herramienta para todos nosotros el que tengamos estos catálogos que ya gente hizo para darnos un poco más de información acerca de qué es tóxico y qué no es tóxico. Y una vez que ya tengas esta luz verde de cuál de todos esas marcas y productos funciona, vas y compras ese un producto y después se te acaba otro y compras otro producto. Mucha gente piensa que es carísimo todo lo que es limpio. Hay muchas marcas que sí, son mucho más caras, pero hay otras que no lo son. Es cosa de buscarle y de ponerse creativos. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de ordenar cosas por Amazon o diferentes tiendas en línea que si no están en tu estado o en tu ciudad, puedes tener fácil acceso a través de internet. Y una vez más, la intención no es asustarnos y decir ya estamos podridos de por vida, sino accionar con la nueva información que tenemos. Este es un tema muy largo y del cual podríamos estar hablando por mucho tiempo, pero creo que esta es como una pequeña probadita de lo que nos toca hacer y que podemos hacer. Hay todo un mundo allá afuera de gente que está haciendo un cambio y que está poniendo al alcance de todos los productos que nos hacen bien y que no contaminamos nuestro propio cuerpo ni el ambiente. Voy a compartir acá abajo también productos que yo ya uso, que son clean y que son limpios de diferentes tipos como cremas y desodorantes que he usado y probado. Por si los quieren ver, van a estar acá linkeados abajo. Me encantaría escuchar si alguno de ustedes tiene alguna recomendación de algún producto, de alguna marca, de alguna marca mexicana incluso, que ustedes ya estén usando o que conozcan que sea limpia. Aquí la podemos compartir para que todos tengamos el alcance a ella. Gracias por estar aquí, por dedicarme su tiempo y de verdad este es un canal en el cual me gustaría aprender de ustedes también, sobre todo en este tipo de temas. Así que si tienen algo que compartir, por favor, coméntemelo acá abajo. Y si les gustó, denle un like y no se olviden de suscribirse. Para el próximo martes tener otro video en español y el viernes en inglés. Gracias por estar aquí.